Vamos a regresar a vender queso dilla Sería la misma vuelta que iba pero en el transcurso del camino vamos a ir platicando, vamos a ir vendiendo y asi si que pues criticar ayudaba por eso estaba haciendo las cosas que estaban criticando y ahora yo se que es parte de eso, porque yo no uso las críticas si la verdad que yee Como estan? Si me preguntan porque estamos tan de madrugada porque es un día, una mañana laboral les estamos ayudando a Ana y Santos en las ventas de queso dilla ya que pues se ha quebrado su dedo pulgar entonces pues al fin de semana, le digo brother al fin de semana se te puede echar la mano entre semana me dificulto un poco pero aqui estamos, así que acompañarnos en esta aventura y quédense porque se vienen muchas sorpresas porque hoy es un día especial y ya van a saber así que pues nos vemos amigos ya saben suscríbanse al canal compartan denle like y pues vean los vídeos que onda vamos a regresar a las andadas vamos a regresar a vender quesudillas sería la misma vuelta aquí va y eso de la del tirón quizá o sea que la hielera te puede haber amortiguado en golpes también que onda bro la caparaz no viste la camisa de lobo en diciembre aunque no lo crean en nuestra navidad en diciembre sólo se hicieron 60 dólares que no ni siquiera nos quiso dar youtube nos dijo no ves nadie lo ve para que se lo podía dar me dijo nada tiene que dar menos como un mínimo de 100 para que tenga un desembolso menos el 35% o sea que de cada 100 descuento en 35 dólares así que pues bueno amigos entonces igual hoy es un día vendiendo quesadillas pero no cualquier día o sea porque creando que ya tenemos un año y ya tenemos un año en este en este proyecto y y y también los días te traigo una serie de preguntas así como como en aquel primer vídeo o sea pero en el transcurso del camino vamos a ir platicando vamos a ir vendiendo y y así sí que pues igual no vamos a sacar mucho la cámara porque acordate que la gente cuando una cámara le da pena entonces no compre entonces días entonces vamos a ir grabando como por partes yyyyyyyyyyyy entonces amigos por favor ahí estén pendientes porque si vienen estas preguntas y hay un montón de zapatos chidos es el nombre de dios y vamos con la primera pregunta ajá estamos grabando para youtube estamos grabando para youtube luego de ese primer de ese luego de un año yo te dije algo así como te va a cambiar la perspectiva de la vida que ha cambiado que ha cambiado en vos todo esto que ha pasado fíjate que para dale vos, seguir gritando y todo ¿qué vamos a ir hablando? yo siento que lo que ha cambiado es mi forma de ver las cosas ahora ya no veo las cosas como un fracaso no como una manera de salir adelante como oportunidades antes pasaba lamentándome no a poder llegar y lloraba y todo lloraba que la gente me criticara lloraba por esto estaba haciendo las cosas y me estaban criticando y lloraba no, ahora pues yo sé que es parte de eso porque incluso las críticas malas te hacen mejor persona si, son críticas constructivas guau yeeeh hay gente, miren que ven allá quiero saber si alguien nos conoce entonces esa perspectiva de la vida como dicen ahí esa perspectiva de la vida desde ese primer año si, o sea se ha visto se ha visto como ese cambio y la gente pensó que bueno estaba ya no vende quesadilla ya no hace eso ya no hace el otro el detalle es ese que este incluso yo dejé de hacer lo que empecé a hacer de ver el video vendiendo quesadilla para enseñarle los videos donde se ayudaban a las personas ajá me juzgaron sin embargo yo pues aquí hemos andado siempre y ahora está quebrado estoy andando jajaja ya vale entonces yeeeeeees hemos hecho tantas cosas en el canal hay tantas ayudas y vamos por más o sea y esto es siempre gracias a usted así que vamos por la siguiente pregunta pero más adelante como el negro o el sombra negro que 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 onda buenos días como está que va a querer que va a llevar negro me parece que literalmente ya saben que que sabía esto de aquí como se llama canela canela o sea que vos la has bautizado si usted es la Pepa pero eso se llama Pepa eeeeeeees Zedille sabías que ella es la la mamá es la mamá de la mamá de la mamá de la quesadilla es la abuela es la abuela de la quesadilla aaa y Pepa bien chiquita bien chiquita eeeeeeees Zedille y aquel el chile aquel es un pano el chile esto estaba aquí como entre el arbusto yo no te voy a cobrar yo trabajo acá sería bienvenido ¿qué te pasa? suscríbeme yo somos amigos ya te sigo como van a indicar va primero que se sienten negro siéntese ahí hasta el otro si de acá por qué va hasta arriba a ver que quizás a veces esto lo tienes negro siéntese ahí hasta uno ahí hasta uno ahí hasta el otro vale la vas a partir en cuatro pedazos en cuatro en cuatro vamos a romper la bolsa buenos días vamos a romper la bolsa al negro al negro se la vas a tirar bien lejos para que pero lejos lejos va ahora ella con cuidado tirársela tirársela ahí rápido rápido ahí para que no peleen para que no peleen no 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 esto es lo que te digo que se la quitan va ahí hay otro pedazo adentro para esa ajá para el chile ve lo que te digan a él le pegan si al chile le pegan va vas a hacer lo siguiente préstamelo con el chile me cuesta porque todos le pegan si con este ancianito va con él siempre me cuesta por lo mismo pero a él ya solo se aleja está bueno que te atragantes está bueno que te atragantes mira el ojo de ese perro vaya ya adentro así como que hey brother aquí tráemela no siempre es así a en serio ahora le quería dar aquí pero no me imaginé que este fuera tan abusivo si cabrón y se le ha ganado esta pregunta en las distintas plataformas sabes que en una ha sido más más conocido ajá pero hoy en día decime algo sobre sobre tu perspectiva de las redes sociales o sea que es lo que pensás hoy de las redes sociales antes no sabía que era un canal de youtube ajá no sabía el alcance que se podía tener con eso ajá ahora entiendo de que por medio de las redes sociales puedes dar dar mucho a conocer por ejemplo no me imaginé de que casi en todo el lugar donde he ido ya saben que vendo quesadillas es como una publicidad para mi ejemplo hace poco fuimos a san miguel y en 15 minutos vendí 50 que salía por la publicidad que me estuve dando hubo un mal comentario de una persona que me dijo cuántas veces estás comentando dijiste que vas a ir a san miguel que nos importa que no se que y yo publicidad no hay publicidad nada o sea miren que gracias a dios aparte de irba un caso que está vendiendo el quesadilla brother bueno entonces esto eso es otra perspectiva amigos de lo que ahora en día pues para nadie santo como ve o o como interpreta hoy la funcionalidad de las redes sociales obviamente sabes que las redes sociales es una una herramienta tanto como para personas normales y todo y personas que nosotros aprovechamos para quesadilla uno exige nuestros emprendimientos y pues igual así como hay personas que lo ocupan para publicar la foto de la de la pariva o sea o sea igual nosotros lo que hacemos publicamos nuestros emprendimientos y un poco de la vida cotidiana los trabajos si quesadilla como por ejemplo eso no se grabó pero antes de venir aquí que fuiste a hacerme a abrir el puesto de las verduras exacto y saben que allá está encargada del puesto de las verduras la chica vampiro ella se quedó encargada del puesto de las verduras de hecho con una camisa muy cool quesadilla allá ven quesadilla bueno amigo entonces aquí vamos a cortar porque la gente cuando ve cámara le da pena vamos a ver nada de comentarios bueno ahorita viene otra conforme a los casos y cientos de casos porque son cientos ya los dejamos de contar porque se veía muy egocentrista contar pero vamos a esto buenos días gracias vamos a esto tres casos de que en serio así te han llegado así a a tocar el corazón o sea así de no pero como que han marcado así o sea en esto Melvin Kevin son como los que han marcado mucho verdad quesadilla el de de llanira por haber sido el primero el primero ajá el de Melvin porque a pesar de todo él está y los espera con esa sonrisa ese ánimo y Kevin porque es un niño su familia y todos nos han hecho sentir como que somos de su familia sí a ver o sea literalmente nos volvimos sus tíos me entonces si la verdad que bueno quesadilla entonces si es como como bien icónico hasta que momento nos va a dejar de seguir el negro el negro ya anda con nosotros se ha vuelto con parte de dando ahí detrás lo que me admira es que no no hemos visto el gringo para nada ajá pero vos lo viste allá no no la madre que ha presintió es orgulloso cuando tiene orgullo claro sayayín no es baile el papá es que soy bueno aquí creo que deja el suéter yo lo voy a dejar también porque ahí si no está haciendo frío no lo voy a dejar no lo voy a dejar no lo voy a dejar